la ciudad de corpus christi durante años se ha caracterizado por ser una ciudad en la que reside una gran cantidad de latinos constituyendo más de la mitad de su población actual y ya que estamos en el mes de la herencia hispana nos gustaría presentarles algunos de nuestros personajes locales esmeralda zamora recorrió la ciudad para mostrarnos quiénes están detrás de algunos de nuestros reconocidos negocios latinos corpus christi la ciudad brillante junto al mar es el hogar de más de 316 mil personas y según la oficina del censo de los eeuu cerca de 64% de ellos son de origen hispana o latina aproximadamente el 8% de estos residentes son nacidos en el extranjero originarios de países latinos de américa central y del sur exploren la ciudad para aprender más sobre los diferentes tipos de comida y cultura que puedes encontrar la idearias es dueña de lady's bakery y se especializa en dulces y delicias venezolanas el sabor venezolano es algo o sea que al probarlo obviamente tu cara te va a cambiar de lo divino que es arias dice que la forma en que mantiene viva su cultura es a través de esta comida auténtica trabajamos con ingredientes de buena calidad de eso trata mi negocio de de ofrecer calidad en los productos que hago aparte de los sabores locales venezolanos la zona costera cuenta con una increíble variedad de sabores mexicanos mónica manjerulo dueña de velaroma café creó su propio y único café de inspiración mexicana con platos como sus deliciosas conchas para el desayuno paninis de pollo chipotle y un gran surtido de café we offer also horchata lattes dulce de leche lattes churro lattes i have a gancito latte also yes and i do pura jogan cito on the top of it yes i mimic all the ingredients that going to a gancito and put it into like that warm coffee or cold coffee gustavo silva es dueño de un futuro con una fusión de cocina cubana nicaragüense y colombiana dice que tiene una gran cantidad de clientes regulares de diferentes países latinoamericanos aquí hay bastante cubano hay bastante nicaragüense venezolanos hondureños quienes disfrutan de los auténticos bocadillos cubanos de gas y su café especial servido como en la ventanita de cuba a lo mejor mirándola o como el nombre que tienen no no es llamativo porque no lo conocen pero cuando en cuanto prueban la comida es una experiencia diferente corpus christi es el hogar de un gran número de residentes que vienen de venezuela y no sólo tenemos repostería tradicional sino también sabrosos platos de bona fide tiene muy buen sazón muy buen sazón daniela cova dirige un auténtico camión de comida venezolana papelón con limón lo que más le emociona es poder compartir su amor por su cultura con los demás a través de su cocina trato de traer todos los productos venezolanos ya todo no importa de dónde vienes la comida es algo que une a todo el mundo reportando en corpus christi esmeralda samora telemundo